Grupo Fórmula presenta La radio de la república con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo amo de casa Ya es jueves, viernes, espurio, viernes, ilegítimo, viernes, priista Llegó la hora de echar a volar la imaginación Y nada mejor para eso que la información Súbale a su radito que ya llegaron las noticias Ahora sí, ya hay famosos Se filtra a redes sociales la declaración de Lozoya Y embarra a todos por igual Eso me lo sostienes y me lo pruebas Reaparece Ricky Anaya y demanda a Lozoya Por embarrarlo en los dimes y diretes de Pemex Ayer fue la reunión de la Conago Y unos dicen que fue un éxito rotundo Y otros dicen que no sirve para nada Pero ¿y usted? ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su nombre? Dirección y teléfono, por favor ¿Y usted qué opina? Y en la mañanera AMLO dice desde Zacatecas El pueblo se cansa de tanta pinche tranza Me cae mucho señor presidente Mucho Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula Transmitiendo a los cinco continentes con la magia del internet Y la licencia de Dios ya llegaron Ya se supo Ya le cayó de esa que no se quita ni remojando La radio de la república La radio de la república Con Chumel Torres Señora bonita mi querido amigo amo de casa Sea usted bienvenida Sea usted bienvenido A la mejor, peor media hora de la radio A nombre de José Manuel Torres Morales O como usted le conoce El Chumis Bebé Le damos la más cordial bienvenida este jueves Pues que está tranquilón Pero antes de seguir con las noticias Déjeme presentarle Está como siempre Gabriel Omimí Osvaldo Casares Por ahí anda Pepe Viriel Y todo el equipo que hace Esta maravilla de programa Muchísimas gracias Y ahora sí Pues está tranquilo el jueves ¿No o qué? No pasó nada realmente No pasó nada Estuvo frío Amanecemos con frío ¿No? Oye sí Como que la noticia ¿No? Porque ayer no pasó nada Ya es de chamarrita ¿Verdad? Ya estamos De traer la chamarrita en el carro Sí, es la chamarrita Pero bueno Vamos a empezar con las noticias Y es que mire Justo ayer Nos estábamos quejando Al inicio de la semana Que empezaron con A revelar ya cosas secretas Este Emilio Lozoya ¿No? Y filtro un video Mediano Creo que te hicieron caso Te hicieron caso Cuando dijiste Esos nombres están bien piojos No sé qué Saquen los nombres reales Dijeron Ah sí Traían estos videos A pura gente Pues de medio pelo ¿No? Este Politicuchos Nada relevante Alguna renuncia Pero púmbatelas Porque ayer Emilio Lozoya Exdirector de Pemex Acusado de recibir Sobornos De Odebrecht Inculpa En una denuncia Que se filtró En redes sociales Ante la Fiscalía General De la República Ahí le va Ahí le va Ahí le va nomás Enrique Peña Nieto Felipe Calderón Y hasta Carlos Salinas de Gortari Además de al menos De una decena De políticos Entre ellos Varios ex senadores Panistas Y lo estaba platicando Yo sí me la aventé toda Qué buena Qué buena Es una novelota Es una novelota Y ya salió Hamlo a decir Que sí real De que esa sí es la La avaló No, no, no Desde ayer Desde ayer la avalaban Al momento en el En el que las autoridades Empezaron a decir Vamos a ir detrás De los que lo filtraron En un momento En el que Hamlo dijo ¿Por qué? ¿Por qué la filtraron, güey? Nadie Nadie dijo Es falso O sea Se quejaban De que la habían filtrado Pero nadie decía Esa no es Vamos Es falso Es falso Que fuera el documento real Falta ver Falta probar Que todo lo que dice El documento Sea verdad Pero esa es la Esa es la declaración Pues ese es el documento Original Al menos es lo que Lo que dicen Porque nadie se encargó De decir Ese no es Oye, pero ayer Que nos llegó A todos Que nos llegó Al Whatsapp De Máquina Y es que esas cosas De apenas Y conocía A Este, perdón A Enrique Peña Nieto Y a Luis Videgar Y yo como maestro Te hicieron director De Pemex O sea ¿Cómo puedes decir Que apenas Yo lo acepté Con mucho orgullo Y es un gran trabajo Solo me quedé Con mil trescientos millones De dólares No, aparte Así Me instruían Por favor Atiende a mi compadre A lo que yo Rejegamente contestaba Solamente porque Que usted es el presidente Pero va contra mis principios No, no, no Gran guionista El señor El encargado De la redacción Vamos Ahora Respetaba Lo que son Los misterios Los silencios Incómodos Las pausas dramáticas No, no, no Se las había Completamente Sí, la verdad Es que estaba Muy bien hecha Y también por ahí Nuestro compañero Ciro Gómez Sacó La comparativa Donde en este Que se filtró Ya como el oficial Le bajaron A lo de Barbosa ¿Viste? Ah, sí, sí, sí Ahí hice una comparación De a quién metieron A quién sacaron Y con Barbosa Le desinflaron Pues es que de ahí Es que aún no Aún no han dicho Si se trata Del mismo documento Parece ser que no Porque inicialmente Pues tenía unas acusaciones Hubo pequeñas Hubo pequeñas variaciones Ahí Pero bueno Son Son licencias De autor Son licencias O sea Vamos a dijo Vamos a dijo No, digo Soy de palo Sí, sí, sí Absolutamente Y este Por ejemplo A Barbosa Como que le suavizaron Lo cual nos hace Sospechar Fíjate Porque El presidente Estaba muy Pues muy necio Con que la leyeran Que la hicieran pública Que todos tenían que leerla Se me hace que Él ya le había echado Ahí una leidita Pero por supuesto Versión 3.0 No sacar Hasta que se filtre No, y aparte Si la analizas Fíjate Trae los greatest hits Los greatest hits Del presidente De lo que siempre se mantiene Todos los nombres Con Lourdes Mendoza Que le dijeron La Lady Fifi Y le metes El elemento ahí De comprar Cosas de marca Vamos a pensar Que de ninguna manera De ninguna manera Este documento Fue manipulado Vamos a pensarlo Cuando Cuando el señor presidente Y su equipo Lo leyeron Debieron haber estado Con los ojitos En blanco ¿Verdad? Así como que Tocándose sus partes Era justo lo que Justo lo que ellos Justo lo que necesitan Solo le faltaban Las palabras mafia Del poder Solo faltaba decir Y se reunían Y se ponían las capuchas No, no Fíjate que yo lo dudo Porque en En esta administración Vamos En el gabinete Al menos Incluyendo al señor presidente No cuentan Con esa facilidad De palabra Con esa redacción Con esa narrativa Tan de antes Tan bonita Esto tenía que estar En blanco y negro Y fotografiado Por Gabriel Figueroa Porque Era romántico Era romántico Romantizaban Romantizaban La corrupción Las casas Peligró Peligró la relación México-China Por una casa Válgame Dios Que fracos somos Y por última cosa Quería agregar Que ayer Un saludo a Víctor Que ahí nos han de escucharnos Que Víctor lo dijo muy bien Emilio Lozoya Es el funcionario Que más ha hecho Por la 4T En la 4T O sea Emilio Lozoya Es el que va a salvar A la 4T Es el más de Morena De Morena Le deben poner Un monumento Hay un estuato Al señor Pero miren En su denuncia Lozoya señala Directamente A Ricardo Anaya Entonces diputado Del PAN Y no olvidemos Que también fue Candidato presidencial Y a su secretario Particular Osiris Hernández Además de A Pepe Mil Bueno Pepe Mil Todos lo pensábamos Bien Bien recto Bien Mira yo si tenía la idea De que Juntos con Panices Y Priistas Eso lo veo Osvaldo La realidad Me bofeteó Los hocicos Pero Vamos Yo nunca he sido Priista Dios me libre Antes muerto Que perder la vida Pero Pero yo si pensaba Que Pepe Mil Había sido víctima De su momento Pues O sea Que había sido Un wey Que iba pasando Es que el primo Es que sabes Que esta denuncia Esa era mi idea general Esa ingenuidad tuya Esta denuncia Que tiene Osvaldo No me culpes Pues así nos lo vendieron O sea Pepe Mil Tú que te crees todo Tú que te crees Te enamoras tan rápido Soy un inocente Palo Wey Soy una flor silvestre Ahí en el fango Oye Pero ahí te va Es que Pepe Mil Lo ponen como El eje transversal Que conecta La corrupción En los dos sexenios Si 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 Vamos Tiene trama Esta novela Si tiene trama Es el puente Es el puente Y además Híjole wey Cuando Cuando dijeron Enrique Este Carlos Salinas Fue cabildero del pan Yo inmediatamente dije Que es cabildero Entonces ya Después de buscarlo Después de buscarlo En la wikipedia Ya regresé al documento Y dije Mira wey O sea Nadie sabe Para quien trama En inglés Lo invitaste otra vez A tu casa ¿No? A cabildear Yo le dije Vamos a ver una película De Netflix Y a cabildear un ratito Pero no llegó No llegó el señor No vamos a hablar Pero en inglés Se dice Loving Loving Para usted Bueno También Entre la lista De Lozoya Vargas Durche Aparecen los escenadores Ernesto Cordero Jorge Luis Lavalle Salvador Vega Francisco Mínguez Y Francisco García Cabeza de Vaca Si no les suenan Los nombres Si les suenan por allá Es que son los actuales Gobernadores Tanto de Querétaro Como de Tamaulipas Oye y también También que estábamos Ahí en el chat Que estábamos platicando Que decíamos Oye lo que no se vale Es como venta Porque uno se puede echar Sus copitas A todos nos gustan Las copitas Pero no se me hizo derecho Que Lozoya Ventilara Que Francisco Domínguez Se puso una guarapeta No, no, no Los hombres no platican Lo que pasa en la brochera Así es Lo que sucede En la briaga Se queda en la briaga Señores Sí, sí Eso se me hizo gacho Bastaba con decir Cuando escribes Tienes que darle contexto Al momento Osvaldo Las palabras que sacó En ese momento Osvaldo Osvaldo Se dice Estaba El señor estaba contentón El señor se puso Eufórico No se dice No se dice El señor traía Una braguetera Una de perico De punquería No lo dices así Sí, se dice Tienes que presentar A los villanos Con maldad Es que tienes que usar Casi puso El señor Parecía vacababosa Ahí hablándole a todos Oye Traía el perfume Del poder Así se dice En las esferas políticas Así decimos Este señor Traía el perfume Del poder Pero bueno Vamos a un pequeño corte No se nos vaya Señora Bonita Porque regresamos En unos segundos Esto sigue Porque ya contestaron Ya hubo dimes y iretes Y obviamente llegó A la mañanera Pero nosotros Regresamos en unos minutos La radio de la república Con Chumel Torres Continúa la mejor forma De jugar videojuegos En familia Gaming Sessions Acompáñanos Todos los domingos De agosto En Gaming Sessions Donde podrás ganar Miles de pesos En premios Cada domingo Inscríbete ya En TheOpen.gg Para la mejor Diversión en familia Jugaremos en todas Las plataformas Hoy regalamos ¿no? Sí Hoy empezó Una regalada Ahorita les pasamos Ya estamos Señora Bonita De regreso En el Facebook Live Oigan y lo he abierto Por estar aquí Platicando Aquí dice Tenemos 4200 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Se entiende Se entiende Es jueves Oye y aparte Están diciendo Otra vez Estos tres perros Ahí mendigando Aguanten Aguanten Miren Lo que importa Acá la noticia Lo que está pasando Así que no le pasa nada Oye que no Que déjenme decir algo Nos burlamos mucho De las notas Pero güey Hemos dado como dos Por programa O sea ahorita No acabamos Ni la primera Pues digo Esta vez se perdona Sabía que De lo que iban a tratar El programa Iba a ser de Lozoya De su novela De su novela De no No, no, no Qué manera De escribir Este hombre Ya quisiera Pigmenio Ya quisiera Pigmenio Dice Laura Saray Ricky Dile a Chumi Que en Instagram Alguien se está Haciendo pasar por él Y me anda Mandando mensajes Directos ¿Sí? Perdón 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 Discúlpenme Disculpenme Yo tengo la clave Del señor Torres Y a veces aprovecho Pues para Para contorrear ¿No? Con la fan La fan agradecida Oye pero Leanas tú Oye yo encontré Ayer Una página de Facebook Falsa mía ¿Qué es? Eso sí está raro Mira que A lo mejor si era la tuya Quiere en su juicio Quisiera ser Osvaldo Oye ¿Cuántos tiene güey? ¿Y cuántos seguidores te tenemos? No, no, no Estamos con Osvaldo No, no, no No, no Ya quédate la güey Oye Oye Oigan hermanitos Si me permiten El atrevimiento Quiero mandar unos Unos saludos Por favor Que nos están Ana Zoe Que es Vamos Cumpleaños de parte De su mamá Ana Zoe Te mando un saludo Tu mamá También a la A la señorita Que maneja Cosecha propia Que dice que siempre Nos escucha Mientras hornea Pero no dejo su nombre Qué pena Y a Renato y Esther Por su aniversario Fíjate Todavía hay valientes En el mundo Entonces Renato y Esther Por su aniversario Oye Lo que vamos a regresar Hablando de igual De que Así bajita 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 En la mano Saltó también Lo que él ganó ¿Lo leyeron? No Eso lo iba a discutir Pero no lo identifiqué Repartió Creo que No sé qué Eran como 300 millones Y repartió Y él dijo Ay mira Me sobraron 130 Bueno Pero pues Se vale No se vale Para eso llegas al poder Osvaldo Para eso se llega Si no vas a Dar un bienestar Para tu familia No vale la pena Entonces trabajar No 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 Ernesto se diría Que quería bienestar Para tu familia Ah ese era su eslogan Ese era su eslogan Saludame Ricky Soy el presidente De tu club de fans Oye si lo es Ah ese Este caballero Si Si quiere Estarte el yo-yo Si Ah pues entre compas No sé costos Dicen por ahí Costos de operación Si exactamente Costos de operación Reparte Si Se lleva esta parte Dicen por acá Sigue los muertos por COVID Y el anciano con su circo Hay que darle chance Porque creo que si vale la pena La radio de la república Con Chumel Torres Este fin de semana Arranca la jornada 6 de la liga MX Y con toda la emoción Por la pelea del primer lugar En la tabla general El América El Cruz Azul Y el León Se encuentran en la cima Con 10 puntos cada uno Mientras que los Pumas Y el Toluca Le pisan los talones Con 9 unidades Este promete ser Otro torneo Donde la corona sea Disputada De manera tan cerrada Escoge tu favorito Y apuesta El próximo campeón Dentro de las apuestas Anticipadas Que el caliente Punto MX Tiene para ti Entra en este momento Regístrate Recibe 400 pesos de regalo Para que comiences A apostar Caliente.mx Casa de apuestas Oficiales De la liga MX Ya vieron ahí Había un error de dedos Señora Bonita Pero Osvaldo no cayó Y fíjese Que esta semana Se acerca Bueno pues como bien Decía el Gab Ya es el fin de semana Y la oferta de entretenimiento Cada vez es mayor Mire Hay conciertos Hay conciertos de Molotov Hay un en vivo De Moenia Y la final de la Champions Son algunos de los eventos Que podemos disfrutar Este fin de semana Además de las Gaming Sessions Que estarán a solo 100 pesos Y vía YouTube Y como nunca nos podemos quedar De brazos cruzados Y como siempre Tenemos su interés Le traemos la mejor opción Para disfrutarse Ese refresquito de papá Es elixir Desinhibidor Para disfrutar Todavía más estos eventos Envía un mensaje En Whatsapp Al 551685 5604 Repito 551685 5604 Para conocer más Sobre productos Y paquetes Para que tu experiencia Sea la mejor Repetimos 551685 5604 Pida ya Su refresco de papá Para que la pase Bien bonito Este fin de semana El refresco Que hace llorar a papá El refresco Que dice otra vez Bueno es chistoso Pero ya estamos de regreso Señora bonita Nos quedamos platicándole Ni acabamos con el oso Oye es que eran tantos nombres Nos quedamos justamente En que Pues nos embarraron Al Pepe Mid Como Ya dos gobernadores Ya dos gobernadores Y luego Pero en eso También a la Anaya Que le dieron sus millonzotes Para lo que Anaya dijo Pa 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 Te me detienes Y sales de su auto exilio Eso fue muy interesante Porque reapareció En redes sociales Luego de que el exdirector De petróleos mexicanos Emilio L Como le debemos de decir Lo acusó de recibir sobornos El expresidente Del partido de acción nacional Y candidato Ex candidato presidencial Ricardo Anaya Anunció esta mañana Que ya presentó Una denuncia en su contra En contra de Emilio Por daño moral Oye Inmediatamente Inmediatamente Que salió El documento ayer Ricardo Anaya Fue uno de los primeros En pronunciarse Y decir que Con él Iban a topar Con Pared Con muralla Con Mirella Con la muralla Con la muralla china Con él Topaban con Mirella Entonces dijo Que iba a hacer Acciones legales Que iba a proceder Legalmente Y hoy en la mañana Antes no se levantó Ni siquiera se quitó La lagaña Se lanzó Inmediatamente A hacer sus denuncias Las hizo Y pues ya dijo Ahora si nos vamos a ir Hasta las últimas consecuencias Que te queda Ricardo O sea Aquí Dentro de todo El cochinero este Quedan dos cosas Pues O sea Una de las dos partes Están mintiendo Eso nos queda clarísimo Alguien está diciendo Cualquiera de los dos Que sean Va a estar bien bueno Va a estar bien bueno El proceso Y va a estar bien Bien bueno Pero ayer vi una crítica Y si es cierto No están reviviendo Tantito a Naya Por ahí salió una encuesta En el Reforma Que decía De los Que voces Podrían hacerle Frente a la 4T Ahí anda Ricardo Naya Ahora lo meten aquí Ahí anda Es que a la gente Le gusta Que los blanquitos Y que les hables bonito Les gusta eso a la gente Hay que recordar Que Ricardo Naya Ya libró Un asuntillo Que tenía ahí Con las naves Las naves de querer Entonces este Que dijeron Que tenía razón Al menos legalmente Le dieron la razón A Naya Y ya libró una Ahora le están echando otra Dice que con él Oye Pero se me hace Que se quedó Con todo el equipo De la campaña presidencial Porque sacó De volada el video Es que Es que no es solo eso No es Neta Todo esto trae Atrás una cosa Bien Bien loca Porque mira Si en verdad Si en verdad Se dieron sobornos Para el asunto De la reforma energética Todos los que votaron A favor De la reforma energética Se convierten Entonces en Incómplices No en Cómplices Pero si en Sospechosos De haber recibido Presuntos culpables De haber recibido Un moche Por ahí Entonces Si te vas Vamos Creo que fue el día De antier En algún noticiero Por ahí Yo veía la lista De todos los que votaron Porque procedieron A la reforma No Si Vamos Está toda la élite Si 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 Y de todos los partidos Oye Y hay que decir Ahorita también señora Porque usted es la más informada Recuerde que el 7 de septiembre Empieza oficialmente El proceso electoral Del 2021 Entonces si se fija aquí Atenuaron a los de Morena No sale nadie de Morena Y luego Puro pan Que es como La antítesis Pues los pristas Pues que pobrecitos Ahí andan ahí Haciendo cebolas solitos La costumbre Es la costumbre Que bueno Mira Hubo ahí un Roll Royce Involucrado también Es como pegarle un zape Al que suena chido Su cabeza Oye Es que en estas cosas Denunciaron que El presidente Peña Nieto A través de IGA La constructora esta Famosísima Se hizo un museo Que me dan unas perras Ganas de ir Imagínate lo que no ha de haber En ese museo De verdad que Ha de estar espectacular Y se entredeja ver Que Javidú El amigo de todo México Le dio un Ferrari Un Ferrari Perdón Un Ferrari Que pertenecía A López Portillo Me parece Es que tiene todos los elementos Que te gustan Eso voy Eso voy Es que imagínate Vamos a poner los elementos Si eres rico ¿Qué te comprarías? ¿Qué te comprarías? Un Ferrari ¿No, Elga? Porque esos de ricos Con un queso ahí De Chihuahua Víctor Ah, ahí te encargo Mi salchicha Menonita Por favor Oye Oye, pero además Nunca se había visto Tan humano a Naya Con el cubrebocas ¿Sabes? Era como ¿Por qué no se lo puso Toda la campaña Y no veíamos su sonrisa Creepy Todo el tiempo Acabamos todos Es que no me salí Con cubrebocas Porque en esa situación No es necesario Pero bueno Mandó un mensaje ¿No? De que ahí está presente Se viven estúpidos Con el cubrebocas Pero va ¿De cuándo no? Yo creo que se lo pudo Haber quitado Pero bueno Vamos a seguir Y ahora sí Vamos a regresar Ya directamente A la mañanera Que fue Desde Zacatecas Donde el presidente El viajero ¿Marchó? ¿Eh? ¿Marchó? No, no, no ¿La marcha de Zacatecas? ¿Qué es lo que se hace ya? La marcha de Zacatecas Andrés Manuel López Obrador Dio su mañanera Desde Zacatecas Acompañado del gobernador Alejandro Tello Quien le pidió al mandatario La liberación de proyectos De infraestructura Para el estado de Zacatecas Con el objetivo De reactivar la economía Ante la pandemia Del coronavirus Estuvo medio gacho Porque el gobernador Quería que se hablara De Zacatecas Mi hermano Pero había pasado Todo este asunto No se podía No se podía dejar Para otro momento Hay para la próxima Hay para la próxima Hablamos de Zacatecas Hay luego que regrese Es el margarito De los estados Pobrecito Mi Zacateca Ah, pero igual Se aventó Una jirvina Con jirvilla Porque El pueblo se cansa De tanta pinche tranza Es que cuando hablas Con el coraje Pues salen Salen la mala palabra Se te calienta el osito Se te calienta el océano No, ni modo Es una multita Le ponemos ahí Ni modo Sí Básicamente Lo dijo Cuando algún reportero Le preguntó Sobre todo este asunto Del SAT Y el grupo modelo Y refiriéndose A que nadie Está por arriba De la ley Ya ven que Quieren regresarle Un dinerito De impuestos Bien chichos Los de modelo Está bien pues Pero mira También AMLO afirmó Que la denuncia De Emilio Lozoya Que involucra A expresidentes Y exlegisladores Es muy grave Y escandalosa Todo indica Que es cierta Ya dijo el presidente O sea Ya való Efectiva Que no es apócrifa Es la denuncia Sí, así es No, AMLO Tenía un sonrizón O sea Es que ha tenido días muy malos Tenía bien No, no, no Es bonito Un presidente feliz Es un país feliz Si le va bien al presidente Le va bien a México Pero más que mal timing Si hubiera salido esto Un día antes Cuando estaba el gobernador De Querétaro en frente No Pues mira Yo creo que por eso Le echó esa miradita Acuérdate que se le quedaba Viendo así como de No, por eso Ah, cómo será Sosicón Ella le hizo una Güey, eran Eran unos Eran una mirada así de Míralo, míralo Cómo hablas Pero, pero Vas a Vas a mover la cola Rata Además el presidente dijo Que aunque ya leyó La denuncia Todavía no la termina Porque son 60 páginas Sí, pues te ha caído Como no Como no tiene muñequitos Pues está difícil verla Güey, pero Humberto Humberto Ramos ¿Por qué no la ilustras Mi hermano? Sí, para que la pueda ver El presidente Es que 63 Hazlo por tu presidente Ya todo el gabinete Es gente No, piénsalo La vista cansada Mielgab No trae los dentes Porque ahí andas Con la vista cansada Son 60 páginas Y ni un muñequito Güey Así no Espera Así chiquita No, espérame Y luego está toda mal escaneada Sí, ándale luego Está toda chueca Le escaneó Irá, momemo ¿Quién sabe quién le escaneó? Además Dijo el presidente Me estaba yo desvelando Y no quería tener pesadillas Por lo que estaba leyendo Porque sí Sí, fue por eso seguro No, sí Es que si era un documento Hay que decirlo Si era un documento No sé en el piso Estaba interesante O sea Sí estaba interesante Sí estaba interesante Pero bueno Pero a pesar de que no la leyó Toda él Es como Peña Cuando estaba leyendo la Biblia Que leyó partes Pues sí, no toda Él pidió a que los ciudadanos Lean el documento Sobre la denuncia Del exdirector de Pemex Porque todos debemos Estar informados Sobre este tema Este sí Para que veas Si le importa Si le importa Que el periodismo fluya Ahí sí Él está de acuerdo Está bien El chiste es leerlo Nada más pónganle fotos ¿No? Para que no se haga ahí Es como 100 años de soledad Luego te das con tanto nombre Ya no sabes que así Eso sí Es lo que te iba a decir Porque mira Como sea Pues Peña y Calderón Los ubicas Pero los otros Si no estás muy metido En la polaca Si te confundes Ah, pero mira Ayer quién fue Creo que sí fue Ciro Sí iba poniendo las fotos Porque sí luego Tú decías ¿Y ese güey quién es? Pero él iba poniendo Oportunamente ponía la fotito Editorial Sepan cuántos Editorial Entre línea Ahí está el negocio No, Panini Un álbum Panini El álbum Panini Con los nombres ¿Cuánto tranzó? Sí, pones cuánto se llevó Y la fotografía Y luego también Estaría padre Que los que cambiaron de playera ¿No? De Pri a Morena Ah, la chapuliniza Toda la chapuliniza Y los puedes poner Hay que el Pri y Morena Que es lo mismo Y los pones en una sola página Y ahí le vas Te cambio Mi barbosa del PRD Por mi barbosa de Morena Eso está bueno Está bueno Pero mire O López Obrador reveló Que ya se subió al avión presidencial Para grabar un mensaje Que comenzará a difundirse A partir de lunes Para la rifa Del 15 de septiembre Que yo siento Que van flojitos en la venta Van flojitos No van a llegar Al boletaje Ya están diciendo Que mejor que muchos Van a esperar a la película Mejor cuando pase Que muchos van a ver la película Como el presidente Y nosotros le decimos Señora ya nos tenemos que ir Ni modo El tiempo apremia Y cuando uno la pasa bien Pasa volando Lo dejamos con don Joaquín López Dóriga Para que ahora sí Se informe de verdad La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de río El rincón del vago El rincón del vago Hay que vaya por su resumen Don Amlo El rincón del vago Espero a la película Hijos de la fregada Dice Se me congelan todos Pues es más bien Tú que tu internet Qué flojera Lo de la rifa Pues sí Es que ya Güey Estamos a menos de un mes A menos de un mes Para el avión Y te aseguro que no han vendido El 50% Si no ya hubieran salido No, no, no Ya lo hubieran presumido Hombre Ya hubieran nacido Con bombo y platilla Y hubieran dicho No, van como en el 35% Pero mira Todos los que somos Señoras de vecindad Sabemos que si una rifa No se vende Más de una cuarta parte De boletos Se cancela, ¿no? No va a funcionar Y se cancela No, ya tienen más Sí, sí, sí Aquí dijeron que ya tenían O sea, hace unos Hace algunas semanas Un mes Ya juntaron Ya juntaron para los premios Ya se juntó para los premios Nada más Un tanque estacionario Una videocasetera Todas esas cosas Por las que se hacían Se hacían rifas Estoy seguro que sí Sí, sí No, pero bien Pude haberle hecho Una batería de cocina Ya, ya sabes Todo lo básico Tanda Una tanda Una tandita Dice, mamá La estampita de Barbosa Está incompleta Le falta una patita Es que sí Sí estaría bueno ese Ay, no Es que imagínate Ese álbum Sería increíble Cuando hicimos el dedé Por el panochini Deberíamos hacer este Sí, no es mala idea Imagínate Luego sí nos andan demandando Esos perros Sí, por la imagen Es que lo tenemos que regalar Por la imagen No, no, no Pero si se usan las Si se usan las fotos oficiales De Como candidatos No pueden hacer nada O sea Y no es mala idea Tener un álbum ahí De Para saber quién es De quién se va a hablar En el sexenio Está chido Sí, no es mala idea Oye, porque Ya no digamos A Lola Conago Pero vieron la fotografía De todos los gobernadores Unos con su tapabocas Etcétera Ahí está Cuauhtémoc Blanco Es que ¿Cómo puede ser Cuauhtémoc Blanco? ¿Cómo se pone este señor El cubrebocas? ¿Sabes? No tiene cuello Es como chinos No le cabe a calle Oh, qué cosa Pero viste Que el que no tenía Era fallado Porque a él Ya le había dado Pero él es el que más Debería traerlo Anda cargando el bicho Y hablo Porque es la fuerza moral Sí, bueno Y la cena con López Gartel No entra en los premios Y los pristas Son las estampitas doradas Delición No, imagínate ¿Cuánto valdría Las salinas de Gortari, güey? Uy, no Eso te sale en cada 100 paquetes, güey Esa sí sería Imagínate Las salinas de Gortari Ahí podemos poner Uno de los que se fueron Como un colosio Algo así Además La de Gortari es holograma ¿Sabes? Es holograma Exacto Exacto Es en 3D Exactamente En 3D Dice Osvaldo Tu comedia es diferente Es de la que no da risa Es de la comedia Es una nueva evolución Es que Osvaldo Es la novo comedia Es la novo comedia La que no da risa Novo comedia La promoción de Electra En la compra de una cantita Te regaló un boleto de la rifa ¿Será de los que obligaron a comprar? Pues no lo dudo, eh Yo la neta Es que sí lo iba a comprar En tu lotero, güey Pero así medio 500 pesos Ah, es que Son casi 20 melates, güey Son casi 20 melates, cabrón No, no, no Sí, sí Y el premio No está tan atractivo No está tan atractivo Como el melate Dice Guapísimo mi osito Con esos labios sexys Dice Belains Polanco Bueno, pues vámonos señores Vámonos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias Gabriel Omimi No, a usted señor Gracias Osvaldo Casares Nos vemos mañana Y ya saben Si les gustó este programa Apártalo y recompartalo En todas sus redes sociales Yo soy Ricky Moreno Y les digo Nos vemos mañana Adiós Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx Confeitos Música 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 Gracias.